Sexto día de cuarentena La gente ya no sabe qué hacer Las personas están desesperadas Señor presidente, ¿qué quiere? ¡No me jodas! Sus órdenes, para mí, son la ley Creo que el presidente se ha vuelto loco El presidente me acaba de decir que ya que estamos en cuarentena Quiere a todos los youtubers calvos Y yo como soy una buena persona y un buen ciudadano No puedo decirle que no Me acaba de llamar el señor Vladimir Putin Mi gran amigo ruso que está por aquí ¿Qué pasa Putin? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Y me ha dicho que ya que estamos en cuarentena Quiere a todos los youtubers calvos Literalmente sin pelo Y obviamente como yo no me voy a cortar el pelo Hoy chicos voy a donar a youtubers y streamers chicas Para que se rapen el pelo al cero Al primer youtuber que vamos a intentar que se rapen la cabeza al cero Es A Buzz Attack Y efectivamente no estaba sujetado aquí Mirad, no me caigo, soy Dios Buzz Attack El cual ya estaba un poquito calvo Porque se rapó hace absolutamente nada Pero Tengo planes especiales para él Y por desgracia tengo que volver a comprar bits Perfecto chavales Vamos a donar 100 bits Baza, soy el Arta ¿Te raparías otra vez el pelo en cuarentena por unk bits? Eso es mucho 3, 2, 1 Donación hecha Y vamos a ver como reacciona el Buzz Attack Baza, soy el Arta ¿Te raparías otra vez el pelo en cuarentena por unk? Arta, ¿qué es como que por unk bits, chaval? Un poco yo estoy necesitado por unk bits Uff Voy a preguntarle ¿Y por 10.000 bits? Que me arrebare por 10k bits Le da por los bits Tú dices que por 10k bits si me era para el cero Sí Está pensando, ¿eh? Lo está pensando Bro, es que 10k es poco, ¿eh, Arta? ¡10k es poco! Es que 10k... No soy pobre tampoco Pero tampoco soy ninja, ¿no? Pero... 10k son 137 euros ¿Por cuántos bits, bro? A ver que no responde Arta, ¿cuánto es el máximo que tú podrías donar, piensas tú? Buah Si este vídeo llega a muchos likes y lo petáis con el código Arta Os prometo que Baza se quedará calvo BazaTax se ha negado Pero está dispuesto a raparse el pelo por más bits Nuestra siguiente víctima no va a ser cualquier youtuber ni cualquier streamer Va a ser una chica llamada Gonzabela Os va a gustar el desenlace A ver, chavales Si esta chica se rapa el pelo a cero Será el mejor vídeo de mi canal ¿Se raparía el pelo por 10.000 bits? Ojalá se lo rape, te imaginas 100 bits, ojo ¡No! Mi pelo es intocable Lo siento muchísimo Pero no La tengo que convencer 100% ¡No! Lo siento, gracias, pero no Le he ofrecido 50.000 bits Raparme el pelo no me lo raparía nunca No me importaría el rollo reto Teñirme el pelo en plan rollo rosa, azul o algo así Pero de esos tintes los que luego con dos lavados se van Pero eso sería lo máximo, maxísimo que haría No haría absolutamente nada más Ni de raparme, ni de cortarme el pelo por aquí Ni nada de eso O sea, lo siento muchísimo, pero no Voy a proponerle bailar o que diga una cifra locura Y bailar o diga una cifra locura ¿Qué baile? Bailar, bailar Bailar, bailar En el siguiente vídeo bailamos Nada Su pelo no lo hemos conseguido Pero lo conseguiré Hacerme caso Me he puesto debajo de una sombrilla Porque viene tormenta Es turno de AuronPlay Sinceramente, si consigo que Auron se rape Ya me he pasado la vida y me podría ir tranquilo Auron, si te dono mil bits más ¿Te raparías el pelo? Fijaros la cresta que tiene el cabrón 3, 2, 1, ya No quiere raparse el pelo Hombre, normal, por 300 bits yo tampoco lo haría El siguiente youtuber, pero no el menos importante Es psicótico Lolo Vale chicos, después de todas las personas que nos han dicho que no Lolo va a ser nuestra última víctima Y creerme que este hombre está loquísimo Antes de todo, vamos a comprar más bits 500 bits más Como veis ya tengo 501 bits Vamos a donar primero 50 bits Que no está nada mal Estoy donando a streamers Para que se rapen la cabeza al cero ¿Serías capaz de tú hacer eso? Un signo de interrogación y ya está Hola Lolo, estoy donando streamer para que se rapen la cabeza al cero ¿Serías capaz de tú hacerlo? Me lo podría plantear al cero, cero, cero Muy calvo, súper calvo Al cero y te dono 200 bits A ver lo que responde Lolo Que parece que está dispuesto a hacerlo Venga vale, venga perfecto Este hombre está loquísimo Al cero, 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 cero Por 200 bits Voy a ponerle que si se rapa la cabeza Y pone mi Lolo que es una A en la cabeza Literalmente le dono 100 bits más O sea serían unos 300 Si te rapas al cero Y pones mi A Serían 300 bits Ojo a lo que contesta Lolo ¿Os imagináis que Lolo se rapa mi maldito puto Lolo en la cabeza? Si hace el reto os prometo que le mando una maldita peluca a su casa Y es como se despide mi puto pelo chavales Rápate, rápate, rápate Ponte la A de harta Venga vale, vale ¿En dónde? ¿En el culo? No, no, en la cabeza, en la cabeza Quiero que se la ponga Hay chicos que de verdad Lolo se va a hacer mi logo ¿Os imagináis a una persona calva y con la A de harta? Subo la apuesta 400 bits entre todo y se rapa las cejas 400 bits y te rapas una ceja Tú estás mal de la cabeza Si cuela, cuela Bro, está rayadísimo Lolo ¿Será que ha puesto harta? Mi logo A, en la cera Ojo que le va a hacer la A, no me lo creo Hostias, le maldito Antes de ver como Lolo se está rapando Quiero a todo el mundo suscrito y con la campanita Y poniendo el código harta, eh Que ya os veo yo que no lo estáis cumpliendo Simplemente si no lo hacéis Os vais a quedar iguales de calvo que Lolo Solamente digo eso Le está haciendo la A, chicos ¿Qué me ha puesto, tío? ¡La A! ¡El puto Lolo! ¡Míralo, la A! ¡No, no! ¡Le va a rapar! ¡No! ¡Vaya calvo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vaya calvo, tú! ¡Le va a dejar los pelos del medio y todo lo demás rapado! Tú flipas Como haga eso, te lo juro y que me voy de la vida ¡Pero mirar eso! ¡Mirar eso! ¡Pero si parece el planeta Tierra entero! Es una cosa ¡Hostia! El estrecho de Gibraltar le acabo de hacer en la cabeza No sé cuál es el problema No sé de qué corréis Ahora mismo estoy dando gracias a que me pueda hacer esto Porque en un par de años no podría afeitarme la cabeza así Se parece de TheGrefg Se parece de TheGrefg Le voy a donar 10 bits más Para que le dibuje algo más en la cabeza ¿Qué le podemos hacer, tío? ¿Cómo le podemos putear? Calvísimo Mira cómo haga esto Cómo le haga eso a Lolo Que le haga un nepe Estoy llorando Estoy llorando con la mirada, eh O sea Madre mía, qué guapo Chicas, si queréis os doy su número Ya, corriendo Sensación más rara, hermano ¡Ay, vaya calvo! Es que no tiene pelo Por un lado sí que tiene pelo Pero el otro no Que se dé la vuelta ya, por favor Que se dé la vuelta Es que fijaros en la cabeza La tiene rojísima, eh ¡Hala! Bastísimo Dios, chicos Miradle en la cabeza La tiene rojísima, tío ¡Pedazo calvo! Este hombre está loquísimo Ojalá hacerle esto a mi hermano Os lo prometo Ojalá ser un hermano Y hacerle esto a tu hermano Dios Vaya calvo Vaya calvo, por favor Que me haga un FaceTime ya de ya Sabéis que me he ido a lavar la cabeza Y no había champú FaceTime conmigo, chicos De una A Lolo en FaceTime Vaya calvo estás hecho Pero te mereces los 300 bits Estoy sexy Estás guapísimo Solamente te faltaba la ceja, tío Pero un poquito la cejita, eh Un poquito Tranquilo, eres muy sexy Pero igualmente Rápate la ceja Por favor 20.000 likes Y le donamos 10.000 bits Y se rapa las cejas ¿Sabes que te voy a donar ahora Los 300 bits, no? Estoy esperándolos, de hecho Quiero que te pongas así Con la cabeza en el suelo Y que des vueltas así A ver si limpias un poco el piso Te voy a donar los 300 bits Ya de ya Es guapísimo Pareces un soldado ruso soviético Vamos a donarle ya Los 300 bits Con el mensaje Más guapo Del mundo Pero es que Lo más gracioso Os lo juro Que no me veo mal O sea, no me veo de súper guapo Pero no me veo mal Es que es lo más gracioso, tío Lolo, estás guapísimo Te lo prometo Estás guapísimo Pero si sus cascos Son más grandes Que su cabeza entera Chicos Llegó la hora De lo que os prometí Aquí lo llevas Vaya calvo, hermano Donación hecha Y vamos a ver Cómo reacciona Lolo Dios 300 bits, bro Nada, chicos Lolo está guapísimo Después de ver a Lolo Viene un youtuber Que es muy importante En la comunidad de FIFA Y es Cacho Le voy a donar 200 bits Que es lo que me sobra De los 500 que compré antes Cacho Te ves muy Muy, muy guapo Pero Si te dono Mil bits más Te raparías la cabeza Al cero Estarías Muy Sexy A ver lo que nos dice Cacho, chicos 3, 2, 1 Enviamos Ojo Cacho Que está muy sexy Últimamente Ahí está Hay salido ahí abajo Es muy, muy guapo Pero si te dono bits más Re raparías la cabeza Al cero Yo me raparía la cabeza Al cero Si se suscribe En 3.000 personas En todo el mes Normalmente tengo 1.000 Dice que tiene 1.000 suscriptores Pero por 3.000 Llegamos a 3.000 Me rapo Por 3.000 suscriptores Se rapa Por 3.000 sus suscripciones Se raparía la cabeza Al cero Lo tendré en cuenta Cacho Dice que tiene 1.000 suscriptores Yo me rapo